Agradecemos mucho la invitación a la universidad y a decir verdad pues a los amigos y amigas tan bellos que tenemos acá. No se trata de que estamos unos enchufados y de que nos invitan porque somos amigos, pero es muy bonito también reunirse por razón del afecto. Constitucionalismo transformador, una apuesta maravillosa que quienes creemos en el humanismo, en la realización de los seres humanos en torno de sus libertades, de sus capacidades sobre la base de una igualdad sustancial, apostamos, creemos y trabajamos. Pero enfrentado a eso que nos mostró Franz y es que la realización de esos ideales depende mucho de las reglas de distribución de la riqueza. Ya no solamente de la riqueza de los estados sino pues de la riqueza del mundo. Si esa distribución sigue siendo hondamente inequitativa, las opciones de esa transformación y de esa realización de los ideales humanistas se debilita enormemente. Mi exposición girará en primer lugar entonces en torno, uno, de una tesis, dos, la presentación muy breve de los controles previstos en el orden constitucional para que ese proceso de incorporación del derecho internacional, y en este caso del derecho internacional económico en el derecho interno, articule los mandatos y los contenidos de unos y otros para que, y esta es mi perspectiva como constitucionalista, para que no se vulnere la constitución, para que por vía de la incorporación de ese derecho internacional económico en materia de tratados públicos, no se alteren los bienes constitucionales especialmente protegidos y que ha reconocido la sociedad organizada políticamente de Colombia como bienes valiosos y llamados a ser preservados. Pero del dicho al hecho hay mucho trecho. De esos controles como están previstos constitucionalmente y con la capacidad que podrían tener, pues vamos a mirar en tercer lugar su funcionamiento. Pero dentro de ese funcionamiento vamos a encontrar unos datos de unas nuevas decisiones, no decisiones, unos nuevos óbiter en las decisiones del juez constitucional que podrían poner en evidencia que cuando menos el juez constitucional se está dando cuenta de la importancia de las decisiones que se están tomando en materia de tratados internacionales y está empezando a trazar unas pinceladas sobre la cual reflexionaremos. Y finalmente algunas conclusiones que a la colombiana pues es después de que le echan a una lora y uno siempre pregunta, uno dice, bueno y entonces, ¿qué hacemos con eso para dónde podemos ir? La tesis. Y esta tesis, ¿por qué la planteo? Porque recientemente en los debates con internacionalistas, profesionales del derecho internacional económico, cuando uno habla de derechos sociales y de, bueno, la importancia de proteger el medio ambiente, lo miran a uno diciendo, ¿de qué hablas? ¿Cuál es? Sí, sí, porque es que yo aquí tan chiquitica, siempre me pasa, es decir, tengo que dictar las conferencias más o menos en esta posibilidad. Bueno, entonces, la tesis es la siguiente. Bueno, no existen razones, aquí me estoy lanzando porque con los que no soy experto en derecho internacional, pero no existen o no pueden existir razones en el derecho internacional y en particular en el derecho internacional de los tratados que le impidan a los estados ejercer con toda entereza y cabalidad desde el punto de vista jurídico los controles para asegurar que el derecho internacional que entra por vía de tratados públicos, y aquí abre un paréntesis, lo terrible es que el derecho internacional tiene muchas otras fuentes donde no hay control, porque no hay un mecanismo formal. Existen muchísimas razones, y Franz lo ha puesto en evidencia, muchísimas razones, en razón de los contenidos de ese derecho internacional económico, que definen la distribución de la riqueza, la distribución de los recursos escasos, las oportunidades de desarrollo económico de las sociedades. Por esos contenidos existen todas las razones para que los poderes públicos, al interior de los estados, ¿será que acabamos alguna cosa de estas? ¿Y me pueden quitar eso? ¿Esto se puede quitar? ¿No? Ah, pero el cosito este, es que es mucho instrumento para uno de derecho. Bueno. Bien. Pero, ¿cuáles son los controles existentes? Y esto, esto no lo sabemos nosotros, pero resulta que en el derecho comparado eso es singular. Nosotros, ¿qué controles tenemos? Y cuando digo controles, no me estoy refiriendo solamente al control del juez, esa es una de las perversiones que ha tenido el derecho constitucional contemporáneo, y es que todo es un problema del juez constitucional. No. Todas las autoridades están sometidas al principio de legalidad, comenzando por la constitución y por todos los elementos que en esa obra de Mariela Morales, que se publicó el año pasado, retomando doctrina, se habla de esa estatalidad, de esa amplia estatalidad constitucional. Todas las autoridades. Entonces, ¿esos controles cuáles son? Pero es que esto se mueve de una manera como independiente. Esa. ¿Esos controles cuáles son? Primero, sometido a la constitución el que le corresponde a quien firma los tratados. Jefe de Estado, directamente, o a través de sus representantes, pero a la negociación y firma. ¿Está sometido a la constitución? Claro que está sometido a la constitución y al conjunto de principios que en la constitución se trazan a los efectos de que eso que negocia y que firma, y con lo cual comienza a comprometer al Estado, resulte compatible con las capacidades del Estado y con los mandatos constitucionales. En segundo lugar, el legislador, que tiene una función mucho más estrecha, efectivamente más estrecha, relacionada con aprobar o improbar los tratados. Volveremos sobre ese punto. Y finalmente, la función del juez constitucional, que en el derecho comparado no existe. Hay algunas referencias en las constituciones, tampoco las conozco todas, pero hay algunas referencias en las constituciones donde eventualmente se puede remitir al juez constitucional el conocimiento de tratados, cuando existe control judicial. Pero en los más de los casos no hay ese control. Y en ese orden de ideas nosotros contamos con una garantía adicional para que esa adaptación se produza. Lo primero, entonces vamos al tercer punto. Tres controles, es decir, hay una forma normativa desde el punto de vista constitucional de asegurar que esa adaptación se produzca conforme a los bienes constitucionales, especialmente valiosos para la sociedad. Sin embargo, ¿cómo funcionan esos controles? Esta lectura es una lectura que se da desde la jurisprudencia constitucional, pero realmente si uno va a la historia y a la forma como proceden y se desarrollan estos procesos de suscripción, negociación, aprobación e improbación de los tratados, nos damos cuenta de que la jurisprudencia está diciendo poco, está describiendo de una manera todavía muy débil lo que efectivamente sucede en el funcionamiento de estos controles. ¿Qué ha dicho el juez constitucional? Que efectivamente existen estos controles, pero que a decir verdad, el gran poder en la suscripción, en la negociación, suscripción de los tratados se encuentra en el presidente de la República o en el jefe de Estado, y que a decir verdad, ni el legislador, ni el propio juez constitucional pueden aplicar controles intensos, fuertes, decisivos. ¿Por qué? Porque esta es una competencia que constitucionalmente se ha otorgado al jefe de Estado donde tiene una amplia discrecionalidad. ¿Está enloquecido? ¿Puede hacer lo que quiera? No, pero ¿qué sustancialmente se orienta más aquí? En el Estado ideal normativo, fíjese este texto, que preside las relaciones internacionales, le impone a los representantes del pueblo, pero ¿por qué esto no me ve así como tan evidentemente? Del pueblo, negociar o asumir un compromiso internacional, verificar que esas instituciones promuevan el desarrollo y la aplicación efectiva de los mandatos constitucionales. Entonces, de algún modo, el juez constitucional en esta decisión del 2004 le dice, oiga, jefe de Estado, a usted le toca asegurar que eso funcione bien, porque realmente el juez constitucional ahí no tiene mucho que hacer. Y en lo que hace al legislador las cosas son todavía más duras. ¿Uno por qué? Porque ahí sí, el texto constitucional propiamente dicho, las disposiciones de la Constitución 150-16, sí estrecharon literalmente la competencia del legislador. ¿Por qué? Porque de algún modo está en un juego binario, aprobar o improbar. Con todo, y sobre esa base entonces el juez constitucional que ha dicho, que tiene una competencia limitada, que con relación a los otros poderes respecto de las leyes ordinarias, tiene una, esta palabrita es muy imprecisa, es textual, muy imprecisa, tiene una libertad menor, diríamos más bien, tiene una competencia menor, que en el momento en el que debate, discute, etc., no puede ni formular enmiendas, ni fraccionar su aceptación. La sentencia es la última del 2014. Y afirmaciones por el estilo. Podrán en los tratados multilaterales plantear la posibilidad de hacer interpretaciones, pero en todo caso no puede afectar el objetivo y fin del tratado, etc. Es decir, se reconoce, se sigue la línea que traza el protesto constitucional cuando se analizan las competencias del legislador. Esto no obstante, realmente esta búsqueda la hice porque en otras circunstancias el profesor Unueña muy agudamente me dijo, bueno, pero ¿cómo es que realmente funciona eso? Esto no obstante, digo, que en el artículo 217 del reglamento del Congreso, se establece la regla, una regla específica, pocas reglas específicas y quizás la única que hay para este procedimiento legislativo de aprobación o aprobación de las leyes que incorporan tratados. Y en ella, y en ella, se establece esa, que el legislador sí puede, ¿otra vez se murió? ¿No se está teniendo? En ella se establece que el legislador sí puede formular reservas y en ese orden de ideas aprobar de manera fraccionada el tratado. Y el juez constitucional, devolver, el juez constitucional juzgó esa competencia, juzgó esa regla del reglamento del Congreso como constitucional bajo el supuesto de si el Congreso puede aprobar o improbar todo el tratado, también puede hacerlo parcialmente. Sin embargo, esto es del 93, en el 2014 ya formuló una afirmación distinta en el sentido de que no puede venir a fraccionar, porque esto rompe la entidad del tratado. Y viene el poder del juez constitucional. Yo aquí quería que veían muy bonitas las diapositivas de Francia, entonces si no, las mías están muy chuchas, quería poner un magnum como muestra de lo que normativamente está previsto para el juez constitucional. Para nosotros esto es normal, pero les aseguro, en derecho comparado esto es un superpoder. El juez constitucional participa siempre en el proceso de incorporación del derecho internacional con un control previo, automático, integral, condición sine qua non dentro de ese proceso previo a proceso de ratificación, fuerza de cosa juzgada y un elemento adicional que la corte lo dice y no le he puesto suficiente atención y está llamado a hacerlo, cumple una función preventiva. ¿Preventiva de qué? Pues de lo que está diciendo Franz, de que asumamos unas obligaciones que rompan con nuestros mandatos constitucionales más esenciales, rompan con los ideales y realizaciones a que debe apostar necesariamente el Estado social de derecho, más aún cuando las condiciones materiales y desigualdad de las personas que habitan el Estado así lo manifiestan. No obstante esa descripción tan poderosa, ¿cómo ha funcionado en términos generales el ejercicio de ese control? Con la autorrestricción es hasta el plus 20 que hablan tanto en el derecho comparado con relación a los jueces constitucionales pero ultra restreint. ¿Por qué? ¿Por qué? Varios argumentos fuertes. Se trata de un juicio y esto es muy fácil decirlo, pero en la práctica no es tan claro. Es un juicio estrictamente jurídico que no comprende elementos de oportunidad, confiniencia. Eso claro, eso lo hemos oído mil veces los constitucionalistas y los estudiantes de derecho, pero la distinción de lo cuando trasciende el debate jurídico al debate de la eficacia o de la convivencia no resulta tan claro. El juez constitucional no debe suplantar el poder reconocido al jefe de Estado. Y existen en ese orden de ideas cuando existen varias interpretaciones que se digan esto es inconstitucional tal vez, entonces en favor de quién debe inclinarse el razonamiento en favor del legislador. Y fíjense que aquí hay una digamos que una particularidad y es este es un argumento enormemente presidencialista, tecnocrático, pero en el momento en el que hace referencia a cómo se resuelve la duda vuelve a ser legislador frente al cual ya vimos atrás que ha dicho que realmente no puede hacer nada. Entonces esto se tendría que precisar en términos de indubio pro presidente o indubio pro poder del jefe de Estado. Otros elementos de esa súper intensa restricción. ¿Cuál es el criterio, cuál es el razonamiento o técnica que emplea el juez constitucional en el momento en el que analiza o estudia los tratados públicos? El más leve, dijéramos más bien levisimo, ligero. ¿En qué sentido? En cuanto que señala los tratados solamente podrán cuestionarse en la medida en que sean manifiestamente inconstitucionales o pongan en evidencia una contradicción rotota. y generalmente los tratados no son así de burdos. Uno mira los preámbulos y son divinos. El desarrollo, el mejoramiento de las condiciones de vida, el acceso de los bienes esenciales a los consumidores, pues claro, eso lo dicen los tratados. Lo manifiestamente inconstitucional va a ser muy difícil encontrarlo. y por consiguiente entonces se aplica un control leve. Y luego vienen unos cacareos que es leve, claro, siempre y cuando no se vulneren o se afecten elementos sustanciales en donde corresponderá la aplicación de un control más estricto, pero a decir verdad el reconocimiento de esos elementos fundamentales generalmente no se encuentra y por consiguiente la regla general del control levisimo es la que puede. Gracias a eso, entonces trayendo un ejemplo, yo, digamos que con muchos de mis compañeros de mesa hemos estado en otros eventos entonces pues todos tenemos nuestras obsesiones y nuestras digamos que persecuciones mentales y la mía es la expropiación, la figura de la expropiación. Entonces, fruto de estas interpretaciones han ocurrido cosas muy singulares con esa figura de la expropiación La primera en su primera versión el juez constitucional entonces estudió esto no lo no lo lo dejé así chiquitico porque realmente es una información que me sirve es a mí entonces lo primero la expropiación sin indemnización cuando ustedes no habían nacido en la constitución del 91 se había consagrado una excepción a la regla de la expropiación siempre con indemnización como la mejor de las garantías del derecho de propiedad se consagraba una excepción podrá haber en determinadas circunstancias expropiación sin indemnización por razones de equidad una cosa que preocupa y resulta pero podría tener un sentido para algunas circunstancias usada naturalmente dentro de los causes jurídicos y con racionalidad existiendo esa norma constitucional entonces miremos la historia por allá en el 94 se firma un tratado de comercio con México con Venezuela y el gobierno mismo de manera expresa estaba dentro del tratado de la figura de expropiación siempre con indemnización y el Estado voto propio el gobierno voto propio dice oh no esto no lo puedo suscribir y por qué presento una reserva respecto de esa muy bien y vamos perfecto cuando el juez constitucional lo estudia entonces sencillamente dice pues muy bien que el gobierno haya formulado la reserva ¿por qué? porque nosotros si tenemos la figura de la expropiación sin indemnización en determinados casos en los siguientes casos ¿qué pasó? tratado con el Reino Unido de inversión luego con Cuba luego con el Perú y finalmente con el Reino de España en estos tratados nuevamente se incorporaba la figura de expropiación siempre con indemnización ¿y qué ocurrió en estos casos? ya el gobierno formuló reserva el legislador tampoco lo hizo entonces le cayó el chicharrón al juez constitucional y el juez constitucional en todos estos casos ¿qué digo? hay que formular la reserva ¿por qué? porque nosotros tenemos una regla ¿qué fue lo singular de estas decisiones? los salvamentos de voto que finalmente se fueron como apacando y quedó solamente una aclaración de voto en la última decisión ¿en dónde qué decían los jueces? fíjense que aquí cómo vemos esas diferencias que se han planteado esas diferencias de los jueces quizás era José el que lo planteaba las diferencias de los jueces constitucionales es decir que empiezan como hablando en favor de ese mercado y esas reglas de mercado y de esa lógica de mercado los magistrados que salvaron el voto ¿qué dijeron en estos casos? con esa interpretación mayoritaria el juez constitucional está declarando la pena de muerte de la figura de la expropiación sin indemnización que podría que por más peligrosa que resulte ahorita hablando con mis amigos venezolanos yo me imagino que ellos dirán no, pero terrible que es el sistema no, pero bien manejada en determinadas circunstancias puede ser una figura justa están decretándole la pena de muerte a la expropiación sin indemnización como una figura específica que el constituyente contempló para determinados casos concretos ¿por qué? porque lo que ellos planteaban era que el juez constitucional podría interpretar los digamos interpretar el tratado de manera tal que resultara esa figura constitucional como quiera que en la constitución no se establecía que era una regla sino que eventualmente podría aplicarse esa excepción con lo cual la interpretación de los magistrados que salvan el voto ¿a dónde iba? a señalar que de haberse declarado las cosas como ellos consideraban pertinentes la constitucionalidad debía aceptarse en el entendido de que la expropiación sin indemnización nunca cabría respecto de las obligaciones internacionales contempladas en dichos tratados por estas y otras circunstancias finalmente se reforma la constitución se elimina la figura y de ahí en adelante pues efectivamente cuando aparece la expropiación siempre con indemnización sencillamente se retoma lo que dice la constitución y su reciente reforma pero aquí no terminó todo porque luego viene la figura de la expropiación indirecta que aparece reconocida ya desde el año pasado se incorporaron dos más con todos estos estados en tratados de libre comercio o en tratados de inversión y eso de la expropiación indirecta que es esto es una definición que aparece en una sentencia de constitucionalidad 608 del 2010 es una medida estatal que puede proceder de cualquier fuente del derecho formal del derecho interno de una ley de un acto administrativo incluso de una sentencia en la que se priva a un inversionista extranjero de una eso es lo terrible de una expectativa legítima de una expectativa cierta y razonable de que ganará o sea no es un patrimonio es la idea de que va a ganar la que viene a ser protegida con esta medida aunque no se produzca un cambio de titularidad en el domingo y el juez constitucional entonces bueno no es bueno pero entonces ¿por dónde va? miren lo que el propio juez constitucional recoge de que han interpretado los tribunales arbitrales que son los que en definitiva van a decretar si hay expropiación indirecta o no ¿cuándo la han decretado? miren dos ejemplitos que menciona el juez constitucional como si no pasara nada uno ha declarado expropiación indirecta y por consiguiente obligación al estado de indemnizar ¿cuándo? se declara una zona protegida para la conservación de una especie vegetal desértica unida a no otorgamiento de un permiso en un lugar donde se llevaría a cabo la inversión es decir en esta agenda entonces ¡clim! suena por ahí una sentencia que hace poco salió que nos hizo muy felices respecto a parques naturales pues resulta que si hay un título o una expectativa legítima de un inversionista de explotar la minería en esos parques naturales con base en este razonamiento nos tocó indemnizarlo aunque el propósito del estado y en definitiva del juez constitucional sea el de proteger bienes esenciales para la supervivencia no solamente de Colombia sino de Colombia y en segundo lugar para la revocatoria cuando hay revocatoria de una licencia de funcionamiento de un depósito de desechos tóxicos entonces el estado pierde estaríamos pensando en términos de que pierde soberanía para regular sobre estas materias en razón de que le va a dañar el cálculo de utilidad al inversionista según lo previsto en el tratado de derechos si una empresa minera tiene un apuntito en una en un solo campo por el cual había esperado una ganancia de unos 100 millones de dólares esa empresa sin haber hecho ninguna inversión en ese territorio puede demandar al estado colombiano por 100 millones de dólares por no por ese tal no esa es la perspectiva de la ganancia que no logró yo no me atrevería a afirmar el cuánto pero que la pretensión que esa sea una pretensión amparada por el derecho que existe existe y esto esto no lo encontré yo por allá en una sentencia o un arbitramento del CIA no no lo encontré en una sentencia del juez constitucional donde él después de declarar constitucional la expropiación indirecta dice sí y por razón de la expropiación indirecta los estados se han visto responsables por estas circunstancias ante los tribunales de arbitrario pero aparece empieza a descubrir uno entre líneas algunas alteraciones a este razonamiento en la jurisprudencia constitucional incluso y paradójicamente esta doctrina empieza a observarse desde la sentencia 750 del 2008 que es una sentencia trascendental tenaz terrible en esa doble acepción que tiene terrible de gran de fatal que fue la sentencia que analizó el tratado de libre comercio con los estados unidos que aparezca que empezamos a descubrir en estas decisiones primero que el juez constitucional se da cuenta de que el control previo aunque es maravilloso es difícil y por qué es difícil porque el control previo que es lo que pasa que llega la ley aprobada por el congreso y se la mandan a la corte constitucional entonces claro pues no tiene problemas jurídicos nadie le ha dicho oiga cuidado con esta norma porque en esta norma existe esta violación no hay problema jurídico y de cuántas disposiciones serán esos tratados tres cuatro generalmente son cuatrocientas páginas con anexos con la grandela con aquellas otras imagínense y el juez constitucional adicionalmente tiene o el mismo o menos tiempo para juzgar la constitucionalidad del tratado entonces no tiene problema jurídico y se trata de una revisión integral de la totalidad del tratado yo me imagino que uno matemáticamente podría hacer cuántas operaciones cuántos análisis tendría que hacer el juez constitucional realmente para revisar todas las normas jurídicas del tratado frente a todas las normas de la constitución por eso esta circunstancia también facilita que el control sea un control leve porque es difícil reconocer con claridad cuáles son los problemas que se suscitan más aún cuando están juzgando o así se considera porque no lo ocurre siempre normas generales y respecto de las cuales sigue siendo difícil identificar esos problemas jurídicos pero por otro lado por otro lado también el juez constitucional empieza a detectar que hay un contexto de realidad importante que se debe considerar en el momento de juzgar o analizar la constitucionalidad del tratado es decir que eso no va en abstracto y que si hay que valorar ciertas consideraciones económicas sociales que juegan en el momento en el que se firma y que hacen legítima o no la decisión y finalmente una tesis asociada con que cabe la posibilidad de diferenciar entre los controles aplicables lo primero con base en ese control de constitucionalidad en reconocer que ese control de constitucionalidad previo es difícil entonces se empezó a formular una figura muy singular ustedes si han visto ya eso en los primeros años recuerden que el juez constitucional ha ido creando variaciones al concepto de cosa juzgada muy criticados pero a veces muy útiles pues resulta que en materia de tratados no ha hablado de cosa juzgada relativa que es respecto del cargo porque no hay cargo sino creo la figura de la cosa juzgada a priori como a priori pues en dos sentidos respecto de las normas que no tienen aplicación digamos que directa sino de las normas de los tratados sino que tienen que desarrollarse normativamente en otras disposiciones entonces él dice a priori por ejemplo considero que era constitucional pero a posteriori respecto de las normas que se crean en desarrollo de las normas de los tratados entonces a las autoridades judiciales que están llamadas a controlarlas a revisar en ejercicio de las acciones y les va a corresponder confirmar o infirmar la constitucionalidad de la norma del tratado y respecto de las que tienen ejecución automática derivada del propio precepto del tratado entonces también se dice como tendrán que desarrollarse en el marco digamos que de la actividad de unos operadores jurídicos la administración los propios conviciantes jueces ordinarios o jueces comunes pues ellos de nuevo estarán llamados a cumplir esa función a posteriori de constitucionalidad en la medida en que con base en la norma constitucional de supremacía deberán interpretarlos atendiendo el principio de interpretación conforme a la constitución esto pues está maravilloso pero ¿cuán realizarles? ¿cuán realizarles? ¿ustedes ven realmente a un juez o a una no sea un funcionario de la administración municipal en un asunto de agrícola donde vengan grandes inversores agrícolas reduciendo la obligación de una digamos que la obligación del Estado para con un gran inversor por vía de la interpretación conforme de la constitución que crea una desventaja excesiva entre el actor económico inversionista y el actor económico nacional ven a ese funcionario haciendo esa interpretación conforme a la constitución y reduciendo la obligación reduciendo el derecho del inversionista frente al actor colombiano difícil la segunda transformación en líneas en óbiter de esta jurisprudencia hace referencia a que hay que considerar las circunstancias económicas existentes al momento de negociar y esto digamos que puede dar lugar a muchas interpretaciones maravillosas pero bastante difíciles de realizar pero la que resulta más sensata es qué es lo que tiene que hacer entonces el juez constitucional el juez constitucional realmente debe asegurarse de que el gobierno analizó todos los elementos sociales económicos todas las circunstancias económicas existentes en el estado colombiano de modo tal que no se tratara de una negociación improvisada sino de que supiera con claridad a qué se estaba obligando y si el estado su sociedad su economía estaba en capacidad de asumir las obligaciones internacionales que allí se encontraban contempladas y esto último para concluir en estas alteraciones dichos de paso de la jurisprudencia es que finalmente cambió la postura conforme la cual pasa a una regla general del control leve a estimar en particular respecto de los tratados de contenido económico que debe aplicar prima fase un control más estricto y riguroso esto es con el propósito de verificar que en las determinaciones de estos tratados se garantice el cumplimiento de la constitución en términos de razonabilidad y proporcionalidad y esto porque lo dice este es un reconocimiento valioso aunque todavía solo letra porque reconoce porque ve lo que hace tanto tiempo está viendo la doctrina y que enhorabuena se está debatiendo en este grupo de trabajo con el instituto Max Planck y las universidades que estamos asociadas es que en estas decisiones del derecho internacional económico que se incorporan a través de estos tratados realmente se están tomando medidas que afectan hondamente valores principios derechos y bienes jurídicos de relevancia constitucional es decir se están transformando las normas que estructuran la constitución económica la base económica para el funcionamiento del estado social sin embargo de nuevo como hacemos la observación respecto del comentario anterior no solamente por ser palabras es decir porque esto no se haya manifestado o estas afirmaciones no se han manifestado de manera muy clara en las decisiones de los tratados que se estaban juzgando sino porque aparte del control previo de un control previo duro esas otras opciones de controlar la constitucionalidad de los tratados en el momento en el que ya se están aplicando o desarrollando normativamente el resultado resulta casi que indeseable desde el punto de vista de las obligaciones del estado es una locura que el estado se haga responsable porque un funcionario del incodero del ICA del ICA como que ya no existe pero ustedes se me entienden por allá chiquitico en un pueblo entonces decía no, no aplico ese tratado porque ese tratado va en contra de la constitución así su decisión se ajusta no lo es en la medida en que el estado ya asumió una obligación internacional entonces con base en lo anterior concluyo ¿qué habría que hacemos frente a esta circunstancia? gracias por haber me dado el pie franja a nivel internacional hay cosas que hacer pero yo creo que son más difíciles de pronto tendremos más poderosos más impactantes pero a nivel interno hay cosas que se pueden hacer uno tenemos que facilitar favorecer una interpretación más comprometida en el sentido de que al jefe de estado y al congreso y a la sociedad si nos corresponde un trabajo más serio para asegurar que el derecho internacional que ingresa al derecho interno sea compatible para que podamos articular claramente ese constitucionalismo transformado en el que nosotros tenemos como nada más un respaldo normativo y el derecho internacional económico es decir que las instancias políticas cumplan digamos que más fundamente sus funciones ¿para qué? y es que tuve la alegría de encontrarme con el libro de Mariela para que ese constitucionalismo transformador efectivamente rinda sirva esté alineado con el principio democrático en el que se sienta esta idea de estado no puede depender sólo del juez constitucional que haya una correcta adaptación entre ese derecho internacional y la constitución no es excesivo además el juez constitucional realmente puede puede menos que durante el proceso de negociación o incluso durante el proceso de discusión de aprobación o improbación de los tratados y con relación al juez constitucional pues tendríamos que decir aunque todas esas letrillas que ha ido anotando son maravillosas realmente lo único que puede servir es el ejercicio de un control previo obsedio antes de que el estado haya asumido obligaciones internacionales porque ahí no las ha asumido no me pueden decir porque a veces los internacionales me dicen no pero es que el estado ya firmó no 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 en el derecho internacional el estado no puede estar comprometido hasta que no se haya surtido todo el proceso y si no no existiría el proceso dentro del proceso el juez constitucional si el ejecutivo no tiene la consistencia si el legislador no tiene la competencia pues el juez constitucional si la tiene pero cuando en ejercicio del control previo con diferenciaciones de test según materia alentando más la participación ciudadana para que la participación ciudadana pueda puntualizar donde están los problemas jurídicos el juez no lo sabe pero seguramente en temas de agricultura si lo saben las asociaciones de agricultores la SAC los distintos grupos de interés y claro habrá otros que a los que les conviene pues que también participen y digan que esto es maravilloso y que esto nos va a convertir en un estado feliz también pero participación ciudadana para que haya un reconocimiento más claro de los contenidos e impactos de las disposiciones con una técnica jurisprudencial más dura porque a veces se encuentra uno en la jurisprudencia algunas palabras diciendo no bueno esta disposición de este tratado puede ir en contra de la constitución por tal cosa y debería ser interpretada de esta manera pero eso no lo ve uno en la parte resolutiva y en ese sentido resulta letra muerta pero también son necesarias unas reformas ¿por qué? porque si hay elementos que no se adecúan a las opciones de un control intenso por parte de los poderes públicos unas reformas constitucionales asociadas ¿con qué? con otorgar un poder un verdadero poder de deliberación y de debate al poder legislativo reformas también quizás legales que mejoren y que hagan más transparente el proceso de negociación resulta que cuando uno investiga siempre el ejecutivo dice no, pero si esto ha tenido unos procesos de deliberación muy amplios pero con insuficiente publicidad de modo que no tienen no se ventilan ante la opinión pública suficientemente modificaciones legales en el procedimiento legislativo de modo tal que se afiance se asegure un debate hondo no solamente tener la competencia sino que en el marco de esa competencia el procedimiento legislativo asegure mejor deliberación por parte del legislador y una ampliación de los términos del juez constitucional que tiene el juez constitucional para el juzgamiento de los tratados a fin de que puedan hacerse efectivos los concursos muchas gracias gracias